...comprendiendo 44 años la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, Aclifin, y por eso tenemos hoy a su presidente y a dos esfuerzos fundadores acá en la provincia. Bienvenido y felicidades a Dios, señor Ferrer, presidente de Aclifin en Granma, pero viene bien acompañado hoy por la compañera Clara Reyes Hernández, fundadora, y también Luis Antonio Ramos Guerra, fundador. Bienvenidos, ante todo la felicitación, y sobre todo ustedes, que son de las primeras generaciones de esta asociación en Cuba, que tanto ha aportado y que tan importante es, y bueno, por supuesto, su presidente actual, que sabemos que tiene una gran responsabilidad, toda vez que la Aclifin cada vez se va reinventando, cada vez las políticas del Estado cubano van mucho más encaminadas a la inclusión social de las personas de esta asociación, y por supuesto, quisiéramos conocer qué significa estar celebrando este aniversario 44, el próximo día aún no cerrado con todas las tareas que han estado desempeñando en lo que va del 2024. Adelante, Elio. Bien, buenas tardes para ustedes, para los televidentes y radio oyentes de este programa. A ser extensiva, como usted lo decía, en el inicio del programa, la felicitación de la Junta Directiva Provincial a todos nuestros asociados, y no solamente los asociados, porque en esta gran familia que es la Aclifin, están los organismos que nos apoyan en ese trabajo que usted ha dicho, que llevamos más de 44 años realizando, a los familiares que forman un pilar muy importante en la consecución de esa inclusión social por la cual lucha tanto la asociación, y al pueblo entero, ¿por qué no? A la sociedad, porque nosotros somos parte y ente de esta sociedad cubana. Durante estos 44 años, bueno, hemos estado, como usted decía, subiendo escaños poco a poco. Empezamos siendo una célula muy pequeña, muy chiquita, muy insignificante, como aquí que dice, pero con ganas y con garras de hacer siempre, por las personas en situación de discapacidad, no solamente la física motora, sino de la discapacidad en general. Y nosotros, bueno, en estos años, fundamentalmente, ahora que estamos celebrando 44 años próximos, a celebrar también el séptimo congreso de la asociación, que se va a desarrollar en el mes de noviembre, hemos estado haciendo un cúmulo de actividades, fundamentalmente, en el fortalecimiento de la asociación al interno, ese fortalecimiento que necesitamos desde la serie de la comunidad, que nos permite identificar, tocar con la mano a aquella persona que tiene una situación equis de discapacidad, y que pudiéramos estarlo insertando, a través de los programas que desarrollamos, a la vida social, comunitaria, a la vida diaria. Correcto. Es decir que también, además de esta vinculación cada vez más al trabajo, pero también están siempre en busca de las capacitaciones, y sobre todo de incentivar a los miembros de la asociación de que sí son capaces de que siempre tienen algún talento, a veces oculto quizás, o a veces dicen, no, pero yo porque no puedo caminar, no lo puedo decir, si lo puede hacer, todo está en la mente y en esa proyección. Por eso es muy bueno todo el trabajo que realiza la asociación para vincular desde la motivación a las personas que sean capaces de demostrar todo lo que pueden aportar a la sociedad, porque justamente cada cual desde su posición lo puede hacer. Quisiera entonces que usted nos presente a estos fundadores, tanto a Clara como a compañeros Luis Antonio, para que también nos damos nuestra experiencia. Sí, pero bueno, aquí contamos con nosotros la presencia de Clara Reyes, es una fundadora que durante muchos años incluso trabajó con nosotros en las direcciones provinciales y municipales, y aún se mantiene activa en el cúmulo de actividades que nosotros sabemos, tanto política, culturales, deportivas, y el compañero Luis Antonio Ramos, que todavía es miembro activo del Consejo de Dirección Provincial, con una experiencia muy vasta en la dirección y que nos aporta bastante. Un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, gracias, y también para ti y ellos, para todos los integrantes de la GIFIN que sin duda han realizado muchas labores en estos 44 años. Quisiera entonces empezar con Clara. ¿En qué año usted entra a la asociación y cuál ha sido su aporte desde el punto de vista de arrancar un programa tan humano que la ha llevado ya a más de cuatro décadas en nuestro país? Inicié como fundadora en el mismo momento que se creó en la Secretaría de Educación, Rehabilitación, alcancé el lugar nacional y me he ido desempeñando también en economía, en cultura, hasta que después por razones de trabajo salgo de la provincia, integro el municipio, trabajando siempre y apoyando, que no me doy de aquí, para mí no hay obstáculo en la vida. Y los miembros que están en la GIFIN, todos son igual, averridos, porque no hay tarea que se le dé que no dejen de cumplir. ¿Cómo ha ido a su pecho del hecho de ser fundadora? ¿Saber que usted es iniciadora de algo tan grande como la? Tengo mucha historia. Sí. Una, le voy a hacer cortica. Fuimos las tres asociaciones a Llano del Infierno. ¿Dónde es Llano del Infierno? En La Plata. O en Gatareno. Cerca del Pico Turquino. Y yo era la única discapacitada por la GIFIN que fui a ese lugar. A ese lugar, sí. Nos dio el Capitán Descalzo en esa tarea. Estuvo la visa de conocerme. Y realmente fue muy emocionante. Todavía yo lo recuerdo porque nos plasmamos en llegar al lugar. Yo cumplí la tres asociaciones. Muy bien. Y yo, todas las tareas que me dé la Pico Turquino, a mí no hay obstáculo para cumplirla. Esa es la actitud. Lo que decía que Cidelio, que... Que tenemos muchos. Sí, sí, cómo no. Muchos que de verdad, que tú los ves y tú dices, esa persona puede discapacitarla. No, no vaya. Exactamente. En el deporte, en la natación. Que son increíbles lo que hacen. Exactamente. En la natación, en el tiro, la bala de lanzamiento. Más el intelecto, si era de abogado, hay de toda la... Todos los médicos, si queremos también. Así es. Así es. Cantantes, muy buenos. Yo creo que realmente somos realizados. Bueno, pues. En cualquier tarea que no... Eso me llena de satisfacción, claro. Muchas felicidades en este día tan especial. Quisiera entonces conocer la experiencia de Luis Antonio, también como iniciador de este gran programa de la Revolución. Bueno, bien, buena tarde. Entre que todo, felicitarlo. Que entregar la felicitación a todas las personas con discapacidad física motor a nivel nacional y a nivel de la provincia. Es decirle que sí, soy fundador de la Asociación Juana del Militario Físico Motor. De inicio, fui miembro del Consejo Provincial. Empecé en mi abogado en la provincia, atendiendo a la vicepresidencia de Deportes y Cultura. Cuando aquí, terminando esta misión, pues bueno, pasé a ser presidente en un municipio, un municipio de Aniquero, donde tuve varios años, más de dos décadas, en un municipio de Aniquero, una presidenta. Estoy de nuevo aquí en el municipio de Bayaño, soy de activo en el Consejo, y realizando todas las actividades que se me hacen. Ya soy una persona jubilada también, me jubilé por la asociación también. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Eso es lo principal. Y estamos activos, como decía el presidente, seguimos activos. Todos los que se nos necesiten, aquí estamos presentes. Y decirles que, bueno, un cambio. Son 44 años de fundada a la asociación. Empezamos con un grupo pequeño. Ya en la actualidad, a nivel de municipios y provincias, un enorme. Son más 8.000. Más de 8.000. Más de 8.000 miembros que tenemos en la asociación. El desarrollo, como se ha hablado aquí, que ha hablado la compañera Clara. Tenemos éxito en el deporte. Tenemos éxito en la cultura. Y en la vida laboral. Y en la vida laboral. Muchísimas gracias a Luis Antonio. También a Clara felicitar una vez más a él y a todos los miembros de la Griffin en este aniversario. El tiempo va corriendo. Todavía me quedan invitados para el final. Estaremos hablando del canto lípico, pero también de lo que usted perdió, que aquí lo puede encontrar.